Como se puede esta noche la última vez Bésame, qué préstame mucho Que tengo miedo potente, potente de su paz Bésame, qué préstame mucho Como se puede esta noche la última vez Bésame, qué préstame mucho Que tengo miedo potente, potente de su paz Bésame, qué préstame mucho Bésame, qué préstame mucho Bésame, qué préstame mucho Bésame, qué préstame mucho Bésame, qué préstame mucho